... Todo el mundo tiene que ir al día de las lecturas, según lo establecido en el programa, que para hoy día 20 era hasta la página 85 de la Acción Humana de Mises, por favor todo el mundo abra su Acción Humana por la página 80. Y en lo que se refiere a dinero, crédito bancario, perdón, a socialismo, cálculo económico y función empresarial, también coincide que por la página 85. Ábrela todos por la página 56. Voy a ir pasando rápidamente los dos libros abiertos, página 56 de Socialismo y 80 de la Acción Humana de Mises. ¿A alguien que le falte el libro? Levanten la mano. ¿El Mises? ¿Y ustedes? A ver, alumno de la licenciatura que le falte el libro. A ver, ¿quién le falta? Ustedes dos. Ustedes son de es máster. Del grado. ¿Ustedes dos? ¿Quién más? Por allí todavía otra persona. ¿Tienen todos un libro aparte de ustedes tres? Pues pásenme una nota diciendo qué libro le falta y la próxima clase me los traen. Pásenme una nota ahora, con nombre y apellido. Subrayaos además, ¿eh? ¿De acuerdo? Me llamo Florito de Tal. El día 20, según lo que usted pidió, no he traído tal libro subrayado. Lo traigo el próximo día 27. ¿Sí? No, hay que subrayar obligatoriamente. Venga. Siguiente pregunta. No, usted subraya los libros. Yo quiero los libros subrayados. No hay debate. Se subrayan obligatoriamente. Más preguntas. Hola. Venga, vamos a ver. ¿Alguna otra cuestión? No. Venga. Pues téngalo todo bien, que le voy a pasar a comprobarlo. Respecto de las clases, que sepan que el jueves, la clase, tanto de la licenciatura como del máster, tienen lugar en Salamanca. Lo que pasa es que, claro, no les obligo a ir a Salamanca. Solo algunos de ustedes van a ir. Eso no significa nada. Sigan haciendo las lecturas según lo previsto. Quedamos emplazados para el próximo martes 27. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Por favor, levanten la mano si alguien tiene alguna pregunta. Este señor, que siempre está temeroso, porque dice que es el único que pregunta, se le invita a preguntar. ¿Y por qué es en Salamanca? Ya se lo expliqué. Porque tiene lugar un congreso de 150 académicos, que empieza mañana, y que va a ser en torno a papel, que los escolásticos españoles jugaron en el desarrollo de la escuela austriaca, y que patrocina o copatrocina el Instituto Juan de Mariana, y el Mises Institute de la Universidad de Auburn en Alabama. Y además, el sábado, resulta que al profesor de ustedes le dan un premio, el Schlarbaum Prize for Achievement in Economic Liberty. Esto fue una familia que dejó un millón de dólares para que con lo que rentase, dar un premio a aquel que cada año más se hubiera significado en la defensa de la economía de mercado. A ver, resulta que se lo han dado a un servidor y el sábado tengo que dar una conferencia y dar las gracias por el premio, que está dotado por 10.000 dólares. La verdad es que el dólar es tan asquerosidad hoy en día que casi podríamos verlo, 10.000 dólares, que son 10.000 dólares. ¿A cuánto contiza el dólar en euros? Un euro, 1.50 dólares. Viene a ser 6.000 eurillos. ¿Qué hacemos con 6.000 eurillos? Yo creo que a lo mejor va a ser repartirlo entre los alumnos y que se lo gasten como quiera, ¿no? Vale, venga. Pero yo primero voy a echar mano del talón, porque esto es América, nunca se sabe. Echaremos mano del talón y luego ya lo veremos. Mi conferencia, yo voy a dar dos conferencias en este congreso que además nos reciben en Salón de Reyes del Convento de San Esteban de los Dominicos y voy el viernes a hablar sobre eficiencia dinámica y ética y el sábado, al final de la cena, en el discurso de recepción del premio, voy a hablar sobre la esencia y las raíces de la Escuela Austriaca de Economía. Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a ver si todo el mundo va en el libro de Socialismo, Calculo Económico y Función Empresarial. Perdón, les he dicho la página, me he adelantado, la página 54, 54. Vamos a explicar rápidamente, vamos a dar un empujón hoy, importante, ustedes sigan leyendo en la acción humana según lo previsto. Mi plan es terminar este tema la semana que viene y enseguida voy a pasar a cuestiones de método que para mí me apasionan y que ustedes ya van leyendo en la acción humana sobre teoría, historia, etc. Y a ver si método hasta el día 15 de noviembre o así, que pasaremos enseguida ya a utilidad marginal y teoría de los precios, para explicar el guión de la película Pretty Woman. Bueno, pues decimos que en todo acto empresarial los empresarios descubren o crean información y empezamos el otro día a explicar qué características tiene el tipo de conocimiento empresarial, o el tipo de conocimiento o información que los empresarios generan cuando actúan. Y vimos la primera característica. Decíamos que era un conocimiento, el que los empresarios descubren o crean, es un conocimiento subjetivo, es un conocimiento práctico, no científico. Y presentamos además una dicotomía, una clasificación en la que se distinguían dos tipos diferentes de conocimiento. El conocimiento científico, que era un conocimiento consensuable, centralizado sobre clases de fenómenos, y frente a él un conocimiento subjetivo de tipo empresarial, que es un conocimiento práctico, que no se aprende en los libros, que es un conocimiento que solo se aprende con el ejercicio de la propia acción en sus coordenadas particulares, en sus contextos temporales y geográficos de tiempo y lugar determinado, solo se aprende ejercitándolo, por decirlo de alguna forma, que es un conocimiento sobre hechos, eventos únicos, históricamente irrepetibles, que es un conocimiento que no se puede articular. Hicimos un cuadro siguiendo el que está establecido en la nota a pie de página 53, y concluíamos diciendo que para el éxito de nuestras vidas lo importante no es el conocimiento que se aprende en los libros a tipo articulado o científico, sino el conocimiento de tipo práctico empresarial. Y luego les planteé una pregunta, con cierta trampa, y les preguntaba qué tipo de conocimiento es el que yo les estoy a ustedes transmitiendo. El conocimiento científico de la economía, qué tipo de conocimiento es, obviamente es un conocimiento científico, pero en el que estudiamos, en términos formales, los procesos de descubrimiento, creación y transmisión de ese flujo de creatividad empresarial, de conocimientos e informaciones de tipo práctico que continuamente generamos los seres humanos cuando actuamos. Bueno, pues así, muy brevemente resumido, explicábamos la primera característica del conocimiento empresarial. Vamos ahora a la segunda, que es la que está recogida en el epígrafe de la página 54. Y es que el conocimiento empresarial es un conocimiento privativo y disperso. ¿Qué significa esto? Privativo significa que cada ser humano, cada uno de nosotros, cada hombre y cada mujer, posee como si dijéramos unos átomos o bits de la información que se maneja a nivel social, es decir, una cantidad pequeñísima de toda la información subjetiva y práctica que continuamente se genera, descubre, maneja y utiliza a nivel social, pero nos disponemos, disponemos de esa pequeña parte, átomos o bits, digo, por utilizar una metáfora del mundo de la ciencia natural, que siempre son peligrosas, los poseemos con carácter privativo, es decir, con carácter exclusivo. Quiere decir que lo que usted sabe y tiene aquí en su mente, lo que tiene usted en la suya, lo que tiene esta señorita, es exclusivo y privativo de ella. ¿Por qué esto es así? Porque cada uno parte de unas circunstancias particulares que son históricamente irrepetibles, que no se van a dar de idéntica manera en ningún otro ser humano, no se dan ahora en ningún otro ser humano, en ningún otro lugar del mundo, ni se han dado exactamente igual en el pasado, ni se darán exactamente igual en el futuro. Es decir, nuestra visión empresarial del mundo, en función del lugar que ocupamos y de las circunstancias que nos rodean, no solo de la herencia genética, sino de lo que nos ha influido, del tipo de experiencias que hemos vivido, cómo las hemos recogido en forma de memorias y cómo las podemos recombinar en el túrmix, en la batidora o en la coctelera de nuestra mente, en forma de imaginaciones creativas hacia el futuro, en forma de expectativas empresariales, nadie lo va a hacer de forma idéntica a como cada uno de nosotros lo vamos a hacer porque el conocimiento del que partimos es exclusivo, es privativo. Esto nos tiene que dar una sensación a la vez de orgullo y de vértigo. Lo que les estoy diciendo es que por muy parecidas que piensan ustedes que hay otras personas a nosotros, no podrán nunca ser, desde el punto de vista empresarial, idénticas, porque parten de unas experiencias, de un conocimiento, de unas circunstancias que no pueden reproducirse idénticamente a las que cada uno de nosotros tenemos. O expresado de otra forma, que somos únicos en el universo, que somos únicos en cuanto a nuestra visión de lo que nos rodea y a nuestra capacidad creativa y empresarial. En ese sentido, es en el que digo que el conocimiento empresarial, aparte de práctico, que veíamos la semana pasada, es privativo de cada uno de nosotros. Y esto, por otro lado, es una enorme responsabilidad, porque quiere decir que si nosotros tenemos una visión empresarial, a lo mejor nadie más la tiene, con idénticas características, con todos los matices, con todas las sutilezas, que si nosotros no aprovechamos ese acto de creatividad empresarial, a lo mejor se frustra una línea creativa de enorme importancia en el mundo. Que los tranvías que veamos que pasan por nuestra vida, a lo mejor, no solo es que si no los tomamos no vuelven a pasar, es que a lo mejor nadie los puede volver a tomar, cada uno tiene, por tanto, que asumir su individualidad privativa, desde el punto de vista empresarial, en función del carácter exclusivo del conocimiento que podemos crear, solo nosotros, en función de la atalaya desde la que vemos el mundo, y que es irrepetible con las mismas circunstancias en cualquier otro ser humano. No solo, repito, hoy, sino que nadie en el pasado, ni nadie más en el futuro, podrá volver a repetir exactamente las circunstancias que determinan nuestra creatividad empresarial a nivel de cada ser humano. Y no solo es un conocimiento privativo en este sentido, también se le califica de conocimiento disperso, es un término que utiliza Hayek a menudo, o diseminado. Vamos a ver enseguida cómo todos cooperamos generando un flujo inmenso, continuamente cambiante de conocimiento empresarial, que es el que hace avanzar la civilización, como si fuera una expansión sin límite, un Big Bang, le llamo yo social coordinado, que continuamente se expande, todos cooperamos, y nos favorecemos de un enorme volumen de conocimiento o información, que sin embargo no disponemos de él, porque lo que sucede es que ese conocimiento empresarial del que nos aprovechamos a nivel social, que es inmenso y continuamente creciente, solo disponemos de una parte pequeñísima de él, que es la que nosotros podemos ver o crear. En ese sentido, se dice que del conocimiento empresarial que se utiliza a lo largo de los procesos sociales por todos los seres humanos se encuentra disperso o diseminado en pequeñas partes, pues una parte en su cabeza, otra parte en la mía, otra parte en la mía, y así sucesivamente. Es un conocimiento disperso, no centralizable. Alguien podría decir, bueno, que habría quizás descubrir una máquina, un inmenso ordenador, que tuviera, yo que sé, un casquete con un cable y entonces se lo ponemos a este señor que se llama Vincent. Y entonces da su motor y todo lo que él sabe, boom, lo he trasladado yo. Y luego usted, y así cada uno. Y pudiéramos chupar todo el conocimiento privativo de cada ser humano y llevarlo a esa inmensa máquina para que de manera centralizada lo gestionara. Ese es el ideal socialista, el ideal que pretende gestionar la sociedad desde arriba en base a mandatos coactivos, acertando, pero ese es un ideal teóricamente imposible. Precisamente porque el conocimiento del que hablamos es un conocimiento no articulable, no se puede trasladar centralizadamente a ninguna máquina y además está disperso o diseminado. Cada uno de nosotros tiene como si dijéramos unos bits o unos átomos, una parte infinitesimal que vamos creando según nuestra visión del mundo que además es única y exclusiva. Conocimiento disperso, que es el conocimiento empresarial, frente al conocimiento centralizado, que es el conocimiento científico o técnico, el conocimiento ingenieril, de los ingenieros o de los burócratas, que quieren centralizarlo todo. Entonces, la cosa que tenemos que entender, la gran maravilla que tenemos que descubrir en este curso juntos es cómo estando este conocimiento disperso y siendo sus protagonistas creativos, las pequeñas hormiguitas que somos cada uno de nosotros, con una visión exclusiva del mundo, cómo es posible que todo eso confluya, de tal manera que cada uno pueda aprovecharse del conocimiento del que carece. Esa es la gran aportación de la ciencia económica el explicar cómo tal cosa es posible y es lo que vamos a explicar hoy y si no nos da tiempo hoy lo terminaremos el próximo martes. Efectivamente, yo tengo puesto un reloj suizo. De relojes suizos no sé nada y sin embargo, aquí hay un enorme volumen de información práctica acumulado respecto de su diseño, tradición, maquinaria, etc. Y llevo un traje que está hecho por un sastre madrileño pero que la materia prima ha venido de Túnez y llevo unos zapatos que están hechos no sé dónde, a lo mejor en Italia o donde fuera y llevo unas lentillas aunque ustedes no las puedan ver bifocales de última generación que no se quitan nunca porque tienen un 98% de agua. Ustedes saben el enorme volumen de información creativa de tipo empresarial con solo esos cuatro ejemplos que he puesto de la que yo me estoy favoreciendo, chupando, utilizando sin que sepa nada de ello y la cantidad de miles y miles de seres humanos pequeñas hormiguitas que han aportado su pequeño granito de conocimiento práctico para hacer posible que yo lleve las lentillas puestas, usted las gafas, usted el reloj Swatch escribiendo con este lápiz lo que llevamos puesto para vivir y estoy poniendo los ejemplos más prosaicos pero así miles y miles de bienes y servicios de los que nos aprovechamos. Esto es lo que vamos a ver en el curso sin tener ese conocimiento de tipo empresarial y que es un volumen inmenso y además continuamente cambiante como resultado de la creatividad de los empresarios de todos y cada uno de nosotros al actuar cómo nos favorecemos o nos aprovechamos del mismo a través de qué procesos o de qué voy a decir mecanismos no me gusta el término es un término mecanicista pero no disponemos de otro a través de qué procesos esto se hace posible. Luego hemos hablado de la segunda característica conocimiento privativo conocimiento disperso pero es que además la maravilla es doble porque no sólo nos aprovechamos de un enorme volumen de conocimiento sino que además en múltiples ocasiones el comportamiento de los seres humanos es contradictorio y eso es lo que quiero reflejar con los monigotes que por primera vez introduzco en la página 56 del libro algunos dicen que le llaman statement analysis análisis económico de hombres de palo vamos que yo en vez de llenar la pizarra de gráficos y de matemáticas y de fórmulas lleno de hombres de palo son una representación simplificada de los seres humanos de a pie que somos todos y cada uno de nosotros porque en el proceso de creatividad empresarial no sólo generamos conocimiento empresarial privativo y disperso sino que además en muchas ocasiones generamos acciones de tipo contradictorio es decir que las de uno son incompatibles o no son conformes con las de otros y lo que tenemos que ver juntos en el curso es cómo no sólo el proceso social empresarial de la economía de libre mercado permite que nos aprovechemos de un enorme volumen de creatividad empresarial de la que no disponemos de otras personas sino además no sólo es creativo sino que además es coordinador es decir tiende a detectar los comportamientos desajustados y a superar el desajuste o descoordinación coordinándolos y todo esto de manera espontánea y sin que nadie lo haga desde arriba de forma coactiva es que les estoy explicando la esencia de la ciencia social la esencia del fenómeno social que estamos estudiando y que además es tan sorprende su maravilla sorprende que sin que haya nadie que lo organice desde arriba espontáneamente se fomente la creatividad y se coordinen los procesos desajustados o descoordinados porque muchas veces el conocimiento disperso que tenemos está desajustado y eso es lo que represento aquí vamos a representar por esta aureola de rayitas el conocimiento práctico de tipo empresarial y privativo del señor o señora de este ser humano A y aquí el conocimiento práctico de B y ese conocimiento práctico vamos a suponer que en unas circunstancias particulares de tiempo y lugar pues son que el señor A quiere lograr el fin X y la flecha hacia X significa en este esquema gráfico el fin que se persigue ya saben que es aquello que motiva la acción y este señor está muy disgustado porque se da cuenta que para alcanzar el fin X necesita un recurso un medio R recuerden que los medios los definíamos como todo aquello que creen sujetivamente los actores que necesitan para lograr su tan ansiado fin el fin que valoran y el medio al que dan utilidad en función del valor del fin que piensan que con ese medio pueden lograr y porque está disgustado fíjense porque el conocimiento de que tiene en este momento es que no no puede alcanzar el fin X porque carece carece del recurso R y no puede está frustrado está frustrada no puede culminar su acción pues bien vamos a suponer que en otro lugar del mercado pero cuando yo me refiero a otro lugar del mercado me refiero en otro lugar paraxeológico del mercado no seamos materialistas no pensemos en otro lugar geográfico no necesariamente a lo mejor están al lado y ahora voy a poner un ejemplo del cine y en otro lugar paraxeológico en términos de acción humana se encuentra el señor B que persigue un fin totalmente distinto lo he puesto en sus pies hacia abajo que es el fin R y además que se da la siguiente circunstancia dispone de gran abundancia del recurso R muchísimo tiene pero no le da importancia y lo mal utiliza dice ¿qué recurso R? la maldición de Texas ¿saben ustedes lo que era la maldición de Texas? pues antes del descubrimiento del motor de explosión resulta que la principal riqueza de Texas era la ganadería las extensiones fincas muy extensas donde había ganado muchas cabezas de ganado pero resulta que tenía una maldición respecto de otras zonas de Estados Unidos porque de vez en cuando no se sabe por qué una cosa misteriosa salía a un pozo de un producto negruzco o iloso petróleo pocas palabras y si se acercaba el ganado y se juntaba con el agua y había en el agua tal pum se moría el ganado la maldición de Texas el petróleo no sabían qué hacer los pobres ganaderos con eso salvo que malutilizarlo alejar considerar que era una maldición las tierras valían mucho menos porque tenían esa maldición y en todo caso le pegaban un cerillazo cuando podían porque a lo mejor se prendía y con eso se quitaba la maldición de encima uno malutiliza el recurso que precisamente en otro lugar praxeológico necesita con gran intensidad para conseguir su fin porque lo valora mucho otro cuando una persona en función de sus circunstancias malutiliza un recurso que necesita otro con gran urgencia se dice que hay una descoordinación o desajuste y eso tienen ustedes pueden visualizar miles de ejemplos por ejemplo hay una ley de arrendamientos urbanos que impide un mercado libre de alquileres y a lo mejor hay una pareja ya anciana en el barrio de Salamanca que ocupa un piso de 500 metros cuadrados con 20 habitaciones de las cuales están cerradas 15 siempre y sin embargo hay una pareja recién casada con un niño metidos en un piso de 40 metros cuadrados una solución habitacional de nuestra ministra en Bicalvaro unos malutilizan lo que otros necesitan con gran urgencia o a lo mejor estamos en el cauce de un río y resulta que los que están en la parte de arriba del cauce como el río no es privado ni pueden vender su agua pues les da lo mismo enchufan para el alcohol que todo lo que necesitan para regar y además lo dejan y desperdician no tienen ningún incentivo de guardar el agua que es la que justo ya en la parte final del río necesitan como nunca mejor dicho agua de mayo porque es una zona muy seca los murcianos unos desperdician lo que necesita otro o a lo mejor yo voy al cine deprimido porque me ha dejado mi novia y si yo encontrar a la mujer de mi vida con tales atributos físicos espirituales etcétera compro la entrada y me siento para ver la película y se da la circunstancia de que hay otra chica que reúne sus atributos porque la vida está llena de circunstancias que compra la entrada y se sienta a mi lado se apaga la luz y se ve la película cada uno ve la película fíjense ustedes están al lado físicamente pero puede muy bien ocurrir que estén a años luz desde el punto de vista de acción humana praxeológica que se termine la película cada uno se vaya por su lado y no lleguen a conocerse nunca cuando precisamente cada uno iba al otro como anillo al dedo nunca mejor dicho o si ahora vamos a ver puede ser que haya un encuentro casual por eso digo que no se trata de proximidades físicas sino de otros lugares en el sentido praxeológico en términos de acción humana lo que vamos a ver pero no es que voy a adelantar los acontecimientos es que el proceso social no solo impulsa la creatividad humana cuando actuamos generando un volumen que ni siquiera podemos imaginar continuamente creciente de nuevas ideas sobre fines medios etcétera que hace avanzar la civilización y del que disponemos nosotros solo de una pequeñísima parte con carácter privativo pero eso no obsta para que nos aprovechemos de ese enorme volumen como si hubiéramos sido protagonistas de su creación cuando no lo somos el ejemplo del reloj el traje etcétera sino que además que vamos a ver como siempre que se produce un desajuste una descoordinación social existe un incentivo poderosísimo para que el acto empresarial precisamente descubra el desajuste y lo coordine pero aquí tengo que dejar el toro ya lo hemos preparado el toro lo hemos llevado hacia el tercio y le deja el toro preparado para que venga el picador a picarle todavía no ha llegado la hora de entrar a matar ustedes saben todos estos términos taurinos en España no se puede venir a ninguna clase sin saber de toros aunque no nos gusten los toros el lenguaje español está lleno de referencias a la fiesta nacional que por cierto es una de las pocas cosas que une a todos los españoles no importa la ideología que uno sea siempre que una fiesta toros dejamos aquí el toro preparado al toro se le torea se le deja preparado y se queda por ahí cansado y se deja un ratito y ahora nos vamos a otro sitio y luego ya vendremos a rematar la faena vamos a la tercera característica del conocimiento empresarial y es que el conocimiento empresarial es un conocimiento tácito no articulable repito el conocimiento empresarial es un conocimiento tácito no articulable ¿qué significa esto? significa que llegamos a saber como consecuencia de la acción empresarial cómo efectuar determinadas acciones es decir adquirir un hábito práctico de conducta lo que llaman los anglosajones un know-how a ver tenemos que adquirir un know-how hay una curva de aprendizaje y para eso necesito práctica un hábito de conducta un know-how pero no llegamos a saber exactamente en términos científicos o técnicos los elementos de nuestro conocimiento como están relacionados entre sí y sus fundamentos lo que se conoce con el nombre del know-that y aquí podemos poner muchísimos ejemplos por ejemplo yo recuerdo cómo aprendí a montar en bicicleta no se me olvidará nunca de pequeño tendría 4 o 5 años el escorial no San Lorenzo el escorial de abajo era una urbanización donde tenían mis padres una casa se llamaba Prado Tornero entonces mi hermana le compraba una bicicleta de niña entonces había bicicletas de niñas y de niños por alguna razón misteriosa bicicletas de niños tenían una barra que era de lo más incómoda porque además te la clavabas en cambio las bicicletas de niñas pues tenían una cierta curva que para se supone que para las faldas pero era mucho más cómoda las bicicletas de niñas total que yo quería aprender a montar en bicicleta ¿cómo creen que aprendí a montar en bicicleta? shhh caballero no sería usted usted es de los que se clavó la barra ¿no? vale vale entonces ¿cómo aprendí yo a montar en bicicleta? me compré un manual le dije padre dame un manual de cómo montar en bicicleta me empollé el manual nadie ha aprendido a montar en bicicleta así lo que hice fue subirme temerariamente en la bicicleta de mi hermana cuando le habían quitado los ruedines para que no te cayeras y me tiré por una cuesta ¿saben ustedes lo que pasó? pegué una chufa impresionante y me hice sangre hasta la rodilla llorando ah mamá bien durante algún tiempo me aparté de la bicicleta pero mi ánimo era aprender porque yo quería ser como los mayores a montar en bicicleta y me volvía a tirar otra vez otra vez otra vez así hasta que no se sabe cómo misteriosamente logré mantener el equilibrio sin caerme es decir desarrollé el hábito práctico de conducta empresarial que me permitió montar en bicicleta vamos a ver Indurain ¿cuántas veces ganó el Tour? 5 y nuestro americano ¿cómo se llama? Vance Lance Armstrong 7 veces ¿usted cree que Indurain o Lance Armstrong conocen las fórmulas de la física matemática que les permite mantener el equilibrio sin caerse? es decir ¿cuánto exactamente y con qué ángulo tienen que inclinar su bicicleta para que como resultado de la fuerza centrífuga en una curva se pegue y no se caigan y con esas fórmulas metiendo los datos concretos de velocidad peso de la bicicleta viento etcétera en un ordenador el ordenador automáticamente calcule los resultados los meta en la bicicleta y con un piloto automático establezca como no no Indurain y Armstrong lo que han desarrollado es un conocimiento caballero céntrese usted en el profesor luego le cuenta las tonterías que quiera el compañero y no me distraiga lo que han desarrollado es un conocimiento práctico sobre cómo montar en bicicleta porque es un conocimiento de tipo tácito es decir yo lo sé pero no sé por qué es como cuando cualquiera de mis alumnas que van a comprarse un vestido mis hijas van a Zara dice papá es que lo de Zara es la última moda vale dos duros me lo compro y lo tiro y están todo el día en Zara y Zara en todos lados y viene una tienda de Zara impresionante y en Bratislava una tienda de Zara y además tortas la gente pegándose los vestidos no sé un fenómeno Zara el otro día me decía el consejero delegado del corte inglés muy triste dice nos han robado los 100.000 millones relativas pesetas de ventas nos han robado que están satisfaciendo los deseos de los consumidores mejor que nadie es que se puede articular perfectamente el conocimiento y ponerlo en un libro a ver tratado de la ropa que me queda bien no cuando ustedes van a comprar tienen un know-how saben esto tengo una intuición me queda bien y esto no me veo me queda mal pero si les piden me dice exactamente y me racionaliza porque le queda bien o mal a lo mejor pueden decir hombre me hace muy baja muy culona este me ha ajustado bien pero son vaguedades el caso es que sé o pienso que sé ese conocimiento práctico vemos como también en este ámbito de la moda es continuamente así y las empresas que lo ofrecen lo hacen por prueba y error y hay cosas que salen y otras cosas que no salen pero no hay un manual porque conocimiento empresarial no es un conocimiento tácito que la veo es un conocimiento de tipo empresarial no es un conocimiento científico es un conocimiento de tipo empresarial de tipo tácito les iba a poner pongo en el libro el ejemplo del golf ¿por qué? bueno yo todos los domingos juego al golf soy malísimo jugador de golf cuando empieza la temporada empiezo a jugar relativamente bien y conforme voy jugando domingo tras domingo voy empeorando el juego hasta que termina la temporada en julio que soy un desastre este es un juego inventado por los ingleses y por tanto antinaturan los ingleses son gente un poco chingada entonces se coge el palo de una manera que es justo la contraria de la que te apetece el brazo que manda es el izquierdo tienes que subir sin mover la cabeza para nada porque si la mueves no da la salada bola y justo hasta que esté este hombro en esta barbilla y luego tienes que bajar así con el brazo izquierdo pero sin mover el cuerpo porque si lo mueves y luego lo que te pide el cuerpo es mirar a ver dónde va la bola pues si miras a dónde va la bola la jodes porque entonces no le das tienes que seguir ahí sin mirar a ver dónde va en fin una inglesada y esta inglesada por mucho que te pongan tratados libros etcétera no se aprende nada más que como un don gilipollas es decir yo una vez otra vez y cuando llevo uno mil veces haciendo el swing dice pero que hago yo el idiota pues ya desarrollas un hábito y empiezas a darle a la bola hopefully esperemos que así sea porque ya le digo que es bastante complicado hábito práctico de conducta y también se comentaba en clase el ejemplo de que las relaciones humanas son hábitos prácticos de conducta que se aprenden llevándolas a cabo y que cada uno tiene que adaptarlas según sus circunstancias que la manera de ligar a un chico o una chica no puede ser la misma es decir lo que le vale a uno le garantiza el éxito a uno no le tiene por qué garantizar el éxito al otro porque cada uno de nosotros somos un mundo como he dicho antes irrepetible y entonces yo veo que este tiene mucho éxito y entonces quiero copiar su comportamiento y es un fracasazo soy el hazme reír de todas las niñas y no le digo nada y viceversa ¿por qué? porque sólo mediante el desarrollo de un conocimiento tácito que no se puede articular que consiste en jugársela en circunstancias concretas de tiempo y lugar múltiples veces puedo ir desarrollando mi creatividad empresarial y lo mismo para sacar adelante una empresa concreta en el ámbito mercantil en el ámbito comercial o para ayudar al prójimo necesitado o en el ámbito de la filantropía o en el ámbito de la religión hay miles de posibilidades de llevar las cosas adelante incluso dentro de un ámbito de una religión determinada y de pronto hay una persona que tiene una visión y dice pues vamos a organizar la orden de los predicadores vamos a ir dos en dos predicando pum santo domingo de Burma los dominicos y otro los franciscanos y otro oye pero esto que es esto es una anarquía aquí cada uno organiza la orden religiosa que quiere y luego hoy en día otro señor que se llama que persigue la inquisición lo quiere meter en la cárcel luego se va a París un paranoico tremendo Ignacio de Loyona los jesuitas ala organizados en plan ejército se pone a disposición del papa para que se les mande y esto por qué y qué tienen que ver con los otros y qué relación hay entre ellos y luego sale otro señor que se llama se llama Monseñor Esquivar de Balaguer y cuando ya la han canonizado y parece que tiene mucho éxito el opus aparece otro tocando la guitarra blan 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 que se llama Kiko Arguello y esto qué es pues que cada uno tiene una visión del mundo y al final ese berenjenal mientras se mantenga una estructura básica de aceptación de principios Dios dirá una especie de mercado libre y a lo mejor lo que tiene éxito en determinadas circunstancias históricas de tiempo y lugar pues no es tan necesitado en otras pero no se sabe y a lo mejor lo que aguanta digamos la prueba de la historia es lo que prepondera la vida es bella precisamente porque es enormemente rica en cuanto a creatividad empresarial y por tanto compleja precisamente el conocimiento que aprendemos que podemos aprender de forma articulada en el colegio en el instituto en la universidad en los libros ustedes con esfuerzo leyendo todos los días para venir a clase si tiene alguna misión es la de actuar como si dijéramos de trampolín un trampolín en una piscina potenciando nuestra capacidad de creatividad empresarial es decir una persona que disponga de un ordenador y de conocimiento articulado tiene acceso a mucha más materia prima que puede potenciar su creatividad empresarial los mapas gráficos etcétera lo que hacen es multiplicar nuestra capacidad de creatividad de conocimiento tácito reconociendo que el conocimiento tácito es distinto del científico y además mucho más importante o relevante si vamos a diseñar vamos a planear un viaje en las próximas vacaciones vamos a ir de vacaciones a Navarra pues podemos ir a ciegas o podemos preparar un poco el viaje con conocimiento científico me meto en internet y veo que rutas hay y decido si voy a ir en tren en el Altair en autobús o en coche y luego que tipos de hoteles hay de una o dos tres estrellas pido folletos saco un mapa y con eso con esa base potencio mi posibilidad de crear anda pues aquí dice en el mapa que hay un convento o monasterio que podíamos ir a visitar no se me había ocurrido serendipidad pues venga vamos a parar y vamos a verlo el conocimiento científico que aprendan aquí no les garantiza nada a la hora de salir allá afuera lo que sí es que les proporciona una base técnica que puede bien utilizada empresarialmente potenciar su creatividad les da mimbres con los que potencia su creatividad pero no les garantiza nada es más sin ninguno de esos mimbres puede ser usted un magnífico empresario yo conocí un empresario el rey de la luz no voy a decir el nombre no sabía ni leer ni escribir español a duras penas aprendió a firmar y disimulaba para firmar los talones etcétera pero era un genio desde el punto de vista empresarial sabía tenía un ojo clínico un ojo empresarial para contratar a colaboradores impresionante a personas mucho más cultas que él pero el empresario era él claro y llegó a la cima sin disponer prácticamente de ninguno de los ni siquiera rudimentos del conocimiento científico técnico no hace falta ir a la universidad para tener éxito empresarial en la vida en ninguno de los ámbitos en los que podemos desarrollar la acción los seres humanos aunque hay que reconocer que bien utilizado ese conocimiento técnico que aprendemos en las aulas puede potenciar nuestra capacidad creativa de conocimiento tácito no articulable el día de mañana hay además que conectar esta idea del conocimiento tácito con el concepto de las instituciones que nos referíamos en una clase anterior decíamos que el ser humano disponía para enfrentarse a la incertidumbre inerradicable del futuro primero con su propia capacidad empresarial que tendía a hacer que aunque no había garantía alguna nos aproximáramos a aquello que queríamos lograr a nuestros fines sino también gracias a las instituciones que eran comportamientos pautados que aprendíamos con la práctica de tipo repetitivo esquemas pautados de comportamiento pues bien el conocimiento de las instituciones es también un conocimiento de tipo tácito no articulado hay un ejemplo clarísimo yo me acuerdo cuando fui la primera vez a Estados Unidos mi mujer trabajaba acababa de terminar un máster en un colegio para niños yo fui le iba a recoger de vez en cuando y yo me quedaba sorprendido de lo bien que hablaban inglés los niños americanos de tres años pero estos niños americanos de tres años hablan inglés mil veces mejor que yo y yo he estado he pasado horas y horas estudiando libros estudiando vocabulario estudiando gramática y no sé ni la décima parte de lo que sabe un niño de tres o cuatro años pero si es que conjugaban los verbos perfectamente igual que un niño español de cuatro años conjuga los subjuntivos más complicados que ustedes puedan pensar y de cinco ya no hablemos pónganles ustedes a pelear con una persona que ya ha aprendido el español como segunda lengua ya mayor lo ha aprendido por vía de conocimiento técnico y el otro el niño lo ha aprendido con la práctica desde pequeño lo ha oído ha visto en qué casos se utiliza con sus padres y sus hermanos y sus amigos y luego lo que hace en el colegio es potenciar y afinar eso que ya tiene el lenguaje es un conocimiento de tipo tácito básicamente no articulado también los hábitos tradiciones e instituciones que constituyen las normas jurídicas y morales el derecho la moral también un conocimiento de tipo práctico empresarial no científico que aprendemos a obedecer desde pequeños se nos inculca en la familia luego en los grupos pequeños de tipo social comunitarios después se refuerzan con sentimientos quizás religiosos etcétera no somos capaces de articular en términos científicos el papel concreto que juegan a nivel social las normas jurídicas y morales y sin embargo juegan un papel enorme solo intuimos la punta del iceberg pero hemos desarrollado ese comportamiento pautado y sabemos lo que está bien o mal y que logramos nuestros fines mejor siguiendo esos comportamientos pautados la contabilidad a ustedes les pilla de refilón pero también es un lenguaje de el que utilizan los empresarios para poder evaluar cara al pasado si han ganado o han perdido y hacer presupuestos cara al futuro el castellano no lo inventó nadie surgió evolutivamente como resultado de un proceso algunos dicen corruptor del latín dicen que las primeras oleadas de castellano fueron en el norte de Burgos y a lo largo de muchas generaciones siglos lo mismo con la contabilidad la contabilidad por partida doble se han descubierto los primeros asientos por partida doble en libros que se han encontrado en el Egipto de la época de los tolopeos solo muchos siglos después alguien va y teoriza sobre lo que ya se había formado de manera evolutiva y tácita por ejemplo el ámbito de la contabilidad un matemático monje franciscano profesor de matemáticas de Leonardo da Vinci ¿saben ustedes cómo se llamaba? Luca Pacioli muy bien como usted nota le pondré un punto Luca Pacioli dicen descubrió la contabilidad mentira teorizó se enteró de lo que hacían los empresarios y sistematizó un tratado de contabilidad por partida doble igual que un tratado de lingüística ahora ya sistematiza lo que los niños de 3 años ya saben y así sucesivamente todo caso que vean ustedes el carácter tácito y no articulable del conocimiento que generan los empresarios la importancia que tiene y cómo además es el que constituye la materia prima de las instituciones más esenciales que hacen posible la vida en sociedad y esto produce nos produce mucho vértigo porque resulta que las instituciones más importantes para nosotros el lenguaje las normas jurídicas derecho la moral etcétera no han sido creadas deliberadamente ni se pueden articular sino que son resultados de un proceso evolutivo en el que el hombre plasma su naturaleza a través de una concatenación sucesiva de innumerables actos empresariales hombre eso de que Moisés de pronto le llama a Dios y sube acoba las tablas mandamiento el primero el segundo el tercero me voy con los mandamientos a ver aquí están los mandamientos es una manera simbólica de hablar no hubo tal cosa hay un proceso evolutivo de millones de seres humanos a lo largo de generaciones y generaciones miles y miles de años en los que vamos descubriendo empresarialmente qué comportamientos tiene éxito y cuáles no vamos plasmando nuestra naturaleza como seres humanos a lo largo de ese proceso evolutivo cuando ya está allí es muy fácil teorizar sobre él o con el ámbito del dinero que es otra institución espontánea cuando ya está ahí es muy fácil que el Estado lo expropie lo manipule etcétera ya veremos con qué efectos generando espasiones burbujas y luego crisis financieras y recesiones económicas ya lo veremos porque cuando nos empeñamos desde arriba en mejorar el proceso espontáneo de creatividad empresarial lo destruimos esa es otra de las paradojas que vamos a aprender en este curso si nos empeñamos de manera racionalista en crear ex novo en nuestras instituciones o en forzar que prevalezca sólo el conocimiento que se puede articular en libros frente al empresarial destruimos la civilización si yo no dejara a nadie montar en bicicleta sin que apriamente hubiera aprendido las fórmulas de la física matemática y además todo lo controlara un ordenador personal no existiría ni el Tour de Francia ni nunca habrían surgido Indurain ni Lance Armstrong ni Beethoven ni Schubert ni la madre Teresa de Calcuta bien pues vamos a la siguiente característica el conocimiento empresarial es un conocimiento esencialmente creativo vamos a ver cómo tiene dos facetas son dos caras de una misma moneda que son la faceta creativa y la faceta coordinadora qué significa que el conocimiento empresarial es esencialmente creativo bueno esto es algo también sorprendente y maravilloso vuelvo a repetirlo la verdad es que la clase de hoy es maravilla tras maravilla y es que para ejercer la empresarialidad no hace falta disponer de medio alguno no se incurre en coste alguno para el acto empresarial puro en ese sentido la empresarialidad es eminentemente creativa basta con darse cuenta de una oportunidad de ganancia para que ya esté allí implícito el beneficio miren podrá ser el señor A el que de pronto se da cuenta anda si está B allí lo tengo al alcance de la mano que tiene justo lo que yo necesito o podrá ser B el que diga anda estoy mal utilizando este recurso cuando A lo necesita o un tercero a efectos de visualización ilustrativa del argumento vamos a suponer que es un tercero el señor C vamos a suponer que es el señor C o la señora C y que el acto empresarial consiste simplemente en descubrir darse cuenta de apreciar algo que justo una centésima de segundo antes nos había pasado desapercibido que hay una oportunidad de ganancia vamos a representarlo con una bombilla que se enciende esto ¡Eureka! me acabo de dar cuenta en mis circunstancias particulares de tiempo y lugar y por lo que sea me he dado cuenta que está aquí mal utilizando un recurso R que tira cuando hay aquí alguien que lo necesita con enorme urgencia ahí ya en ese acto creativo está implícito el beneficio empresarial puro y no hace falta disponer de medio alguno para crear empresarialmente simplemente tener la perspicacia esa mirada aguda que permite ver lo que va a suceder decíamos el otro día que significa etimológicamente perspicacia en español desde el especulador la torre del vigía para darse cuenta como es lógico el acto empresarial no es solo darse cuenta hay que ponerse manos a la obra efectivamente el acto empresarial es muy sencillo voy a este señor y le digo te compro tu recurso y este señor el día que le dicen eso da saltos de alegría o sea que la maldición yo estaba dispuesto a pagar porque me limpiaran mi finca de esta porquería negra y ahora resulta que no solo lo tengo que pagar sino que me pagan a mí es el día más feliz de mi vida y además resulta que este loco la verdad es que me da vergüenza la verdad es que no sabe lo que hace es que cada demente en el mundo me paga tres unidades monetarias me da vergüenza casi me quedo con complejo de culpa porque me gustaría explicarle además yo que soy una persona muy caritativa etcétera no hombre no pero si esto es una asquerosidad una guarrería mira si se puede parar se muere el ganado si es que te lo regalaría pero bueno ánimo de lucro si me dan tres pues venga bienvenido sea le dan tres unidades monetarias y le entrega el recurso y luego este señor ¿qué hace? va y le dice oye mira como estás de triste no puedes conseguir la X porque tienes el recurso te lo he encontrado por 10 y de pronto dice el día más feliz de mi vida estaba dispuesto a pagar por el 100 y viene este y me lo vende por 10 si es que casi tengo complejo de culpa me voy con el corazón encogido de malo a lo mejor he cometido un pecado venía a lo mortal por no decirle que se lo pagaba a 200 entonces le entrega el recurso X que ha comprado al otro y este le da las 10 unidades monetarias como consecuencia de esto ha conseguido 10 menos 3 7 unidades monetarias de beneficio empresarial puro y ustedes dirán profesor ¿cómo que no le hace falta disponer de medio alguno? necesitará que tener 3 para pagar antes de vender tampoco hace falta porque basta con tener la idea creativa puedo ir a un tercio y decir oye mira tengo una idea fenomenal me prestas al 10% 3 unidades monetarias al 10% estás loco eso es una barbaridad etc durante un día joder el interés es usurario no préstamelo joder si es que en un día voy a conseguir 7 luego ya lo otro es la operativa concreta de las diferentes etapas de la acción pero en el descubrimiento empresarial del desajuste previo ya está implícito el beneficio empresarial puro y fíjense la gran maravilla ya les presento el plato preparado y es que en ese proceso de creatividad empresarial de conocimiento privativo y disperso que es el proceso de mercado que hace avanzar sin límite la civilización todo desajuste o descoordinación como la que hemos explicado aquí en términos elementales se plasma en una oportunidad latente de beneficio que queda ahí pendiente para ser descubierta por cualquier empresario sea A, B o un tercero luego todo el impetu de la empresarialidad de lograr beneficios lo que hace es movilizar nuestro ser para descubrir desajustes o descoordinaciones comportamientos contradictorios y superarlos sin necesidad de que haya un ministerio un ingeniero un primer ministro un burócrata o un planificador que se empeñe a hacerlo y entonces este señor que está tan triste miren ustedes como le vamos a quitar la cara de tristeza ¿cómo se ha quedado ahora? encantada y este de aquí encantado no se me olvidaba nunca cuando yo estaba estudiando mi máster en dirección de empresas en Estados Unidos a mí no me gusta madrugar yo estudio hasta tarde todo el día hasta las dos de la mañana y me levanto tarde tenía las clases la primera prontito a las ocho y media e iba zombi me llevaba mi mujer en el coche iba zombi dormido y entonces íbamos a la universidad vivíamos relativamente cerca y en cada semáforo paraba y parábamos justo detrás de un pesado de camión de basura que estaba recogiendo la basura y el camión de basura tenía en la parte de atrás escrito en inglés se lo traduzco en español decía la mierda que usted tira es lo que a nosotros nos da de comer muchas gracias la mierda que nadie quería es lo que este señor recogía todos los días de madrugada y lo que le da nada de comer muchas gracias la maldición de Texas muchas gracias no les parece una ilustración impecable el acto empresarial es puramente creativo y esto nos va a dar lugar a una pequeña digresión teológica y por tanto meta económica ahora me quito mi chaqueta de economista y me salgo fuera a un ámbito que no tiene nada que ver supongamos lo desarrollo en la nota a pie de página vayan todos a la nota a pie de página la que está en la página 62 y 63 una nota muy larga a mí me encanta las notas largas a pie de página en ese sentido soy muy germano supongamos que existe un Dios creador por amor de todas las cosas efectos dialécticos el que tenga fe lo verá más claro el que no vamos a suponer que existe y supongamos que ese Dios creador de todo nos ha creado a nosotros supongamos efectos dialécticos a su imagen y semejanza ¿qué puede significar que nos ha creado a su imagen y semejanza? el creador supremo Dios su esencia es crear de la nada ¿cuál sería el puente de conexión entre Dios y el hombre una hormiguita fugaz en la historia superlimitada en términos físicos y espirituales pero que tiene un punto de conexión con Dios ¿en qué nos asemejamos nuestra naturaleza con la del creador y nos hace distinto nuestra naturaleza de las otras naturalezas de los animales etcétera? señores obviamente en la función empresarial en esa capacidad innata que tenemos para crear de la nada descubrir nuevo conocimiento sobre fines y medios punto el nexo en este sentido y de acuerdo con lo que estamos explicando y ahora ya saliéndonos de la economía entre Dios y el hombre estaría precisamente en la función empresarial de hecho lo que daría felicidad al ser humano es precisamente actuar bien es decir lograr los fines que se proponen pero claro esto ya requiere una teoría de la ética ¿y qué fines debo de perseguir? esto ya sería meta económica ¿cuáles son los fines que debo de perseguir? nosotros en la parte final del curso conectaremos la ciencia con la ética y veremos que al menos en términos sociales el proceso social de cooperación requiere un esquema de justicia es decir de comportamiento pautado respetuoso con la libre apropiación de los frutos de la creatividad empresarial es decir de la propiedad privada en pocas palabras porque si no se frustra el proceso de creatividad empresarial pero esto que es suficiente a nivel de impulso del proceso de cooperación social no lo es a nivel de todos los ámbitos de la esfera del ser humano se requeriría con carácter adicional una teoría ética o una moral que nos explicara qué fines debemos lograr en todo caso lo que produce satisfacción felicidad al ser humano en la tierra es ejercer bien la función empresarial lograr sus fines y pretender alcanzar los fines que debe lograr y aquí en ese debe ya tenemos que dar entrada fuera del ámbito de la economía a todo un cuerpo moral por cierto el anterior papa Juan Pablo II publicó una encíclica con motivo del centenario del Arrerum Novarum de León XIII titulada Centésimus Anus ahí hay dos capítulos creo que son el 44 y el 45 que parecen dictados por Hayek es decir por los teóricos de los más importantes del conocimiento empresarial que estamos hablando fíjense ustedes lo que escribe dice el autor de la encíclica que el factor decisivo es el hombre mismo es decir su capacidad de conocimiento en sus dos variantes conocimiento científico y conocimiento práctico habla de la red de conocimientos e intercomunicaciones que constituyen el mercado y la sociedad dice que el recurso más escaso es la capacidad empresarial de iniciativa y creativa del ser humano aquí parece que algo muy raro en la iglesia católica se ha puesto por delante de la evolución de la ciencia económica en vez de ir por atrás da un salto y se pone por delante porque muchos de mis colegas siguen anclados en la concepción matemática de ingeniería social y de conocimiento estrictamente científico en el punto de vista del ingeniero social y hasta aquí la digresión meta económica que quería hacer les dejo a ustedes con la incógnita pensando entonces lo que nos asemeja a Dios es actuar empresarialmente respuesta ¡sí! pero no eran los malos de la película los empresarios atacar al empresario es atacar a nuestra más íntima naturaleza es autodestructivo es como meter un virus que destruya nuestro sistema inmunológico y nos vaya a quedar comiendo poco a poco igual que atacar al ánimo de lucro a la búsqueda de beneficio estamos luchando contra nuestra propia naturaleza y lo único que estoy haciendo a ustedes es articularles en términos científicos algo para todos evidente que es en qué consiste nuestra propia naturaleza empresarial creativa bien y ahora como resultado de este acto empresarial este señor ahora gana el beneficio también aquí todos contentos estoy diciendo pero este es un estúpido me da tres unidades por lo que antes tiraba resulta que la maldición de Texas se puede llevar a través de un proceso químico convertirse en gasolina y este señor pues ya hacer un motor de explosión y mire como revoluciona el mundo bien y este contento porque le compran el recurso este contento porque se ha forrado actuando empresarialmente y este contento porque puede lograr el fin que antes no podía lograr aquí todos contentos como resultado del acto empresarial lo que me interesa ahora indicarles ya recapitulando lo que estamos explicando hoy es que como resultado de todo acto empresarial se producen tres efectos de extraordinaria importancia de vital importancia que constituyen el corazón más esencial del conocimiento que puede proporcionar la economía sobre el proceso de mercado los tres efectos que produce el acto empresarial en primer lugar un efecto de creación de información en segundo lugar un efecto de transmisión o comunicación de información cuidado que estamos en comunicación audiovisual ya van a empezar ustedes a ver la luz y un tercer efecto de coordinación o ajuste repito los tres efectos esenciales del acto empresarial son efecto de creación de información en segundo lugar efecto de transmisión o comunicación de la información creada y en tercer lugar un efecto de coordinación o ajuste a propósito voy a hacer un paréntesis de erudito hombre antes que yo ha habido economistas y escuelas que han estudiado la función empresarial pero siempre parcialmente por ejemplo Schumpeter Joseph Alois Schumpeter era un un hombre extraño atravilario dijo que quería sus tres objetivos en la vida eran ser el mejor amante de Viena el mejor jinete de Viena y el mejor economista de Viena y que había conseguido dos de ellos y no dijo cuáles Schumpeter habla del proceso de destrucción creativa del capitalismo se fija en el proceso de creatividad y de cómo eso es un terremoto que muchas veces destruye es una visión parcial aunque hombre en cierto sentido un paso adelante respecto a la caterva al ejército a la mayoría de economistas que están cerrados en sus modelos matemáticos en un mundo congelado de ajuste de equilibrio donde no hay empresarios hay otro economista que es premio noble que se llama Douglas North que solo se fija en el carácter coordinador del acto empresarial fíjense ustedes como yo en los tres efectos he dicho que son efecto de creación la faceta parcial que solo analiza Schumpeter comunicación o transmisión segundo y tercero coordinación creación y coordinación creación y coordinación terremoto y orden son las dos caras de la misma moneda del acto empresarial vamos a verlas separadamente cada una de ellas en primer lugar creación de información todo acto empresarial implica siempre la creación y además la creación a partir de la nada ex novo ex nihilo de una información que previamente nos había pasado desapercibida una centésima de segundo antes no nos habíamos dado cuenta del proyecto empresarial en el momento en que me di cuenta se crea nuevo conocimiento en nuestra mente y no les puede a ustedes explicar por qué eso ya sería meta económico a lo mejor en el ámbito de la psicología se pueden dar algunas intuiciones porque yo o cualquiera de ustedes somos capaces de crear cosas el otro día les decía es que tenemos como mimbres utilizamos como elementos nuestras rememoranzas del pasado estamos como inquietos porque aquí tenemos en este lado de la mente el lado de la mente fíjense que manera más burda de hablar este conocimiento y aquí este otro y estamos inquietos por la noche estamos porque hasta que eureka los conecto los dos y se me ocurre que puedo hacer tal cosa y esa capacidad ¿por qué? los teóricos de la informática y de la inteligencia artificial dirían bueno pues es como el cerebro humano tiene 150.000 millones de neuronas aproximadamente cada día perdemos 40.000 a partir de los 25 años no importa porque da lo mismo con 150.000 millones el stock es como tener 150.000 millones de ordenadores personales conectados en red y trabajando a la vez imaginen ustedes que en uno de ellos hay determinada información se podría hacer tal cosa y en otro a X miles de millones de ordenadores conectados todos horizontalmente otra y que se pueden conectar dando lugar a algo de valor pues no sabemos por qué somos capaces a lo mejor nos da vueltas la idea en el subconsciente hasta que lo vemos claro de crear les estoy haciendo caballero no no me abre ni se ría que me distraiga estoy haciendo un esfuerzo por explicarles les estoy dando me estoy dejando la piel en la clase no lo notan les estoy dando toda mi experiencia acumulada durante 30 años de estudio aunque no me vaya convencido hoy pensando que la miel no es para la boca de los burros por lo menos disimulen háganos ustedes que son personas inteligentes están recibiendo una clase que es una conferencia no es porque se la de yo vamos no es porque sea arrogante pero de chapó ¿eh? ¿vale? venga pues no me distraiga por favor podemos intuir cómo funciona la verdad es que el cerebro es una maravilla y a través de la ciencia de la informática pues podemos intuir como si fueran en red 150.000 millones de neuronas pero es que la sociedad es todavía más maravilla dice Hayek que es el orden más complejo que hay en el universo porque son 7.000 millones de personas cada una de las cuales tiene un cerebro con 150.000 millones de neuronas ¿ustedes saben qué fuerza de creatividad es eso? es que eso es la novena de Sinfonía de Beethoven la octava de Schubert la inacabada la octava de Borsak las meninas de Velázquez Windows 95 de Bill Gates la madre Teresa de Calcuta en todos los ámbitos una fuerza sorprendente de creatividad creamos Sneed de Xnilo a partir de la nada no soy capaz de explicarles por qué y por qué no lo hace el mono ni el perro no menos materialistas no voy a adelantar acontecimientos porque lo veremos en la época del método dentro de unas clases piensan que son los elementos básicos los que determinan el espíritu yo demostraré que es al revés que es el espíritu el que determina los elementos básicos no somos capaces de reproducir nuestra propia mente porque cabecemos de capacidad para ello ya lo veremos cuando hablemos de los órdenes jerárquicos solo tenemos destellos e intuiciones la filosofía en determinados años del siglo pasado en la informática era hacer el super mainframe el superordenador gigante venga cada vez más un ordenador gigante 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 eso que valdría pues al órgano central de planificación y luego resulta que no pudo competir con un señor que llegó con un ordenador pequeñito personal que se conectaba con otro con otro con otro con otro con otro y así y luego se surge internet y los que los mainframes al carajo y las compañías que se empeñaron en hacer mainframes quebraron mainframe ordenadores grandes jerárquicamente organizados desde arriba no está así hecha nuestra mente está hecha de forma descentralizada de forma dispersa pero no es la biología la que viene en ayuda de la economía es la economía la que viene en ayuda de la biología y de la informática ayudándoles a entender dónde está por dónde va la creatividad todo acto empresarial es eminentemente creativo de hecho eso es lo que quiero representar con la bombilla ¡Eureka! me acabo de dar cuenta estoy en el cine oye esta chica o el perfume o se le ha caído el paño y se lo cojo le digo una tontería me contesta y resulta que me cambia la vida me he dado cuenta empresarialmente o no a lo mejor no se me enciende la bombilla y cada uno va por su lado y se pierde una oportunidad ¿qué tipo de información se crea? pues en primer lugar en el señor C que es el empresario que descubre la oportunidad de ganancia que está latente en el desajuste que puede ganar 7 unidades monetarias comprando un recurso que se mal utiliza aquí llevándolo allá donde se valora mucho pero no solo se crea esa información sino que además se transmite o comunica en oleadas sucesivas en el mercado y vamos a verlo juntos a lo largo del curso porque cuando C entra en contacto con B y le compra el recurso está transmitiendo una nueva información a B que cambia su mapa de conocimientos ¿cuál es la información que B adquiere ex novo? coño este recurso que para mí era una desgracia ahora resulta que tiene valor yo que era Betty la fea gorda patizamba llena de granos etcétera pues resulta que tengo cierto graciejo en algunos ámbitos y alguien se fija en mí me ha cambiado la vida porque me ha cambiado mi conocimiento se ha transmitido a ver conocimiento de que el recurso que antes desaprovechaba o mal utilizaba debe guardarlo porque hay demanda para él a un buen precio y también transmisión de información A estaba frustrado porque no podía lograr el fin que quería por carencia del recurso R que necesitaba para alcanzar su tan ansiado fin ahora recibe la información de que está disponible el recurso de que puede seguir adelante culminar esa etapa y eso no es un fin sí que lo es pero además de ser un fin que puede culminar es el comienzo de otros múltiples fines que se le ocurren después luego creación de la nada de información el acto empresarial el momento en que me doy cuenta de la oportunidad de ganancia surge en mi mente una información que una centésima de segundo antes no tenía he creado al actuar empresarialmente transmito parte de esa información a los implicados en el acto empresarial concretamente a B que ese recurso que desaprovechaba lo guarde porque hay demanda para él a buen precio porque hay otras personas que lo necesitan y A que pueden culminar su acción porque aquí está el recurso y seguir con tus proyectos vitales de hecho defino que transmitir a alguien algo es hacer que ese alguien genere en su mente una información que previamente no tenía y que habíamos al menos parcialmente descubierto o creado nosotros cuando yo les estoy transmitiendo a ustedes conocimiento no es que no lo interpreten en términos físicos aquí una especie como de tubo y va conectado y de pronto le lleno su mente no les estoy dando les estoy dando unos estímulos que están potenciando su creatividad ustedes están haciendo ciencia económica por sí solos bien es cierto que dirigidos por mí estimulados por mí orientados por mí pero son ustedes los que están creando y descubriendo el conocimiento por sí solos y deben de estar muy orgullosos de ello transmitir a alguien algo es hacer que ese alguien por sí solo sea capaz de crear o descubrir una información que en parte previamente yo ya he visto y ustedes están haciendo esos conocimientos pero cada uno lo está adquiriendo a su forma porque me están escuchando a mí y cada uno se aplica el cuento y lo trata inmediatamente casi de forma inevitable de adaptar a sus circunstancias vitales y enriquecer y además la semilla fíjense carecemos de términos para realidades tan abstractas que están creando que yo les he transmitido se la llevan ustedes puesta y sigue germinando y esta noche a dormir lección dormida lección aprendida el subconsciente empieza a funcionar y mañana ustedes son personas distintas gracias a mí no gracias a ustedes que han creado escuchándome a mí eso es transmitir eso es comunicar y en comunicación audiovisual lo mismo lo único que hacen ustedes es utilizar un medio concreto claro que vale una imagen por miles de palabras pero el conocimiento que transmiten es un conocimiento esencialmente subjetivo práctico de tipo empresarial no articulado que sugiere cosas que despierta sentimientos emociones esa es la diferencia entre el director de cine genial o el guionista genial y el que es un torpe que lo único que hace es poner la mano el cazo para recibir subvenciones del Estado y los torpes cuando no tienen capacidad de mensaje pues recurren a lo más burdo al sexo a la pornografía a lo que sea para atraer que no se queden ustedes en las técnicas de la comunicación audiovisual a través simplemente de lo que serían técnicas o tecnología prácticas concretas tienen que aportar la creatividad empresarial esa era la diferencia entre ser un creativo alguien de chapó o simplemente el que sabe manejar una cámara más o menos bien pero no solo se crea y transmite información sino que esto ya se la acabose el acto empresarial es coordinador coordina porque una vez que se lleva a cabo uno y otro de los que previamente actuaban de espaldas y de forma descoordinada el que dilapidaba el agua en la parte superior del cauce del río cuando la necesitaba el que estaba abajo la que no se cuidaba y pensaba que se iba a quedar toda la vida soltera cuando había otra persona que podía ser muy feliz con ella el que consideraba una maldición la basura la mierda que usted tira es lo que a nosotros nos da de comer cuando bien elaborada puede convertirse en abono o la maldición de Texas el petróleo que a través de una refinería se convierte en gasolina y hace posible el motor de expresión y así en todos los ámbitos de nuestra vida uno y otro de los que previamente actuaban de espaldas y de forma desajustada descoordinada aprenden aprenden de la mejor manera que cabe aprender es decir motu proprio por su propio interés no porque se les ordene desde arriba asistir a unas clases a unas horas determinadas sino porque se dan cuenta de que salen ganando aprenden uno y otro a disciplinar su comportamiento y saben ustedes lo que es disciplinar el comportamiento es apretarse el cinturón yo me voy a apretar el cinturón si es que tengo algún otro agujero en la villa aprendemos a disciplinar nuestro comportamiento a sacrificar y hacer un esfuerzo en función del otro y lo aprendemos de la mejor manera que cada vez aprender de forma espontánea y pensando que con eso logramos mejor nuestros fines y eso es lo que hace posible la vida en sociedad desde que nos levantamos por la mañana y a las 6 de la mañana alguien nos deja la leche ¿usted cree que le gusta levantarse a las 4 de la mañana para dejarnos el periódico con la leche? ¿usted cree que resulta agradable limpiar la caca de un enfermo o de una persona mayor de 90 años o recoger la basura etcétera y sin embargo lo hacemos contentos porque aprendemos cada uno a disciplinar nuestro comportamiento según las necesidades de los demás y eso sin que nos lo mande nadie sin que esté en el Boletín Oficial del Estado sin que nos lo dirija un funcionario simplemente persiguiendo nuestro ánimo de beneficio empresarial y cuando disciplinamos nuestro comportamiento y guardamos aquello que nos asquea contentos porque lo vamos a vender a un buen precio estamos actuando en función de las necesidades de otros a los que a lo mejor nos conocemos y esto es lo más maravilloso que a lo mejor no los conoceremos jamás yo no conoceré jamás el que ha hecho el reloj ni que me ha hecho los zapatos ni el que me permite ver con las lentillas ayudar al próximo tiene mérito pero relativo porque el prójimo lo tienes aquí se pone a llorar y el que va se el queme no se le entrece el corazón y suelta a lo mejor una limosna lo que tiene mérito es ayudar a millones de personas que no has conocido nunca ni las conocerás jamás que están en otro lugar del universo y eso es lo que hacemos todos los días en el proceso del mundo globalizado capitalista impulsado por la función empresarial acto de coordinación o ajuste todos los comportamientos desajustados donde cualquier ser humano actúa de espaldas o en contra de los intereses de otros se plasma en una oportunidad de ganancia que queda ahí latente para ser descubierta por un ejército de empresarios todos y cada uno de nosotros bien los implicados o un tercero que en el momento en que descubren la oportunidad de ganancia y actúan para aprovecharse de ella generan el efecto creación de información transmisión de información y el efecto de coordinación y ajuste daremos un paso un poquito más adelante explicando que en la mayor parte de los actos empresariales este dode te entrego a cambio de se plasma en un precio monetario en unidades monetarias y explicaremos como la información recogida en los precios se transmite como si dijéramos en oleadas sucesivas a lo largo de todo el mercado y permite la coordinación multilateral de millones de seres humanos un simple precio transmite de forma muy comprimida un enorme volumen de conocimiento práctico que ayuda a la coordinación de todos los seres humanos hay un incendio en un bosque en Brasil como consecuencia de eso el stock de madera del mundo baja y como consecuencia de eso veremos que los precios de la madera sube y sin ser nosotros conscientes de lo que ha pasado ni conocer por qué ha habido el incendio ni nada cada uno disciplina y en vez de comprar un lapicero de madera lo compra de plástico etcétera cada uno coordina su comportamiento en función de las nuevas circunstancias y veremos como ante el calentamiento global etcétera es el proceso espontáneo el único capaz de dar solución a todos los problemas y desafíos que se planteen y no la organización la planificación o la ingeniería social desde arriba muchas gracias a todos que pasen un fin de semana no se retrasen vengan con los libros el próximo martes al día que se los voy a repasar a todos gracias